¡Suscríbete! 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 Estrella revelación Estrella de las redes sociales Estrella de la Marimba Estrella departamental Modelo internacional Modelo estrella nacional Video estrella del año Película estrella del año Obra teatral estrella Colaboración estrella del año Cada terna nominada Conquite otra vez de mensajes de texto De los lectores de nuestro diario Arrancamos con premios Nuestra estrella 2012 Muy bien, Aida, amigos En este momento vamos a conocer A los nominados en la categoría Estrella de las redes sociales Un mundo dominado ya por el Facebook, Twitter Y demás, en donde vamos a conocer ¿Quiénes son los más populares de las redes? El premio ganador en esta categoría Será entregado por la saga Pero antes vamos a ver el video Estrella de las redes sociales Fabiola Rourda Jairón Salguero Ronald McKay Andrea Ayala Hot Sugar Mama ¡Qué emoción! Bueno, nosotros como la saga Estamos bien contentos de estar acá La verdad, muchísimas gracias Y... ¿Quién cree que ganó? Nuestra estrella de las redes sociales 2012 ¿Quién ganó? Ok, vamos a ver quién ganó Vamos a ver quién ganó Nos vamos a quitar de ganar Y el ganador es... ¡Fabiola Roura! ¡Fabiola Roura! ¡Fabiola Roura! Bueno, primero que nada Buenas noches A todos los que están aquí presentes Y a todos los que nos están viendo también A través de televisión Muchísimas gracias por este premio Gracias a nuestro diario Bueno, también primeramente a Dios ¿Verdad? Porque Él es el que nos da Todo este talento que tenemos Cada uno de los artistas Que estamos presentes Y pues muchísimas gracias A todos los fans Que hacen esto también posible A través de las redes sociales A todos mis fans Que están aquí de Guatemala A los que nos están viendo también A través de Internet De México y otros países Muchísimas gracias Y este premio Pues lo comparto con todos ustedes Gracias Bueno, llegó el momento De una mujer guapísima Cantante Compositora Actualmente desarrolla Su carrera profesional En México Con el apoyo de Televisa Y las cadenas Más importantes de radio Ocupando Las listas De los conteos En México Creo Que todo el mundo Ya sabe De quién se trata Así es Aida Lo decimos de una vez Sí, yo ya quiero Escucharla Bueno, vamos con Fabiola Roura No me esperaba no Pero cupido me chisó Ahora que hago Si me he notizado No lo esperaba no De esta misdame Hació el amor Ahora que hago Si te enamoré Tu amor Llevo A perder la razón Corre por mi cuerpo Hasta atrapar mi corazón A la pata estoy bajo Un hechizo de amor Y no hay antidoto Que me libre de esta ilusión A la pata estoy bajo Un hechizo de amor Y no hay antidoto Que me libre de esta ilusión Passaport La 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 Hey, hey Hit it Don't sweat it Get with it Get jiggy Let me see you get posive Don't rock it Let's roll it Let's percales No lo esperaba yo, sin planear no pasó Amor a tus besos, son los que yo que más deseo Tu amor me lleva a perderle razón Corredó mi cuerpo hasta atrapar mi corazón Atrapada estoy bajo un hueso de amor Y no hay a necesito que me libre de esta ilusión Atrapada estoy bajo un hueso de amor Y no hay a necesito que me libre de esta ilusión I control every part of your body Get your name and type from the very start You know the man that comes to you You can't break free, there is no way in the world You can hide from me Got my little pieces of serious Say yeah, bet I make a move before you start sewing Don't sway girl, just stay Oh yeah, I'm with again L-L-I-I-A-A-R That's the definition of your name L-L-I-I-A-R That's the definition of your name I need your time for you Give it all you want to do You're still allowed to do You're still allowed to do I only get my best Let me dance out to myself Believing in your love You're supposed to be If I was wrong L-L-L-I-A-R You're on the back of my game So full of girls with me Mommy, you was not a sister But now I am a stronger You're on the back of my game So full of girls with me I'll be you with my mistake Without me, you ain't nothing But without you, I am a stronger Yeah Here we go L-L-I-A-R That's the definition of your name L-L-I-I-A-R That's the definition of your name So tell me, baby Why are you pretending hard? Highest dreams come You're all for your time And now girls, I thought I hadn't We called for this I didn't want to break your heart And a little bit of peace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuiste tú, Ricardo Arjona y Gaby Moreno Yoro, Malacates, Treble Shop y Celso Piña Suave, Gamsters y Rabanes Tú eres lo que más quiero, la máxima y tú así Atrapada, Fabiola Roura y Lazy D Hola mi gente, buenas noches ¿Cómo está el ambiente? Camilitas y más preámbulo ¿Quién es el ganador? ¿Quién será? Está muy alto para mí, pero bueno Nuestra colaboración estrella 2012 Es... ¿Quién cree? Atrapada Fabiola Roura featuring Lazy Fabiola Se nos perdió la Fabi Muchas gracias En serio, muchas gracias Bueno, nuevamente a todos los fans A toda la gente de nuestro diario A los canales también nacionales Por ese apoyo a todos los artistas Estoy súper contenta de esta categoría Sobre todo porque estoy junto a una gran... A un gran rapero El cual es Lazy o Mr. President Quien fue muy famoso en los años 90 Y pues este tema está en los primeros lugares En México, en todo el sur y en el centro Así que muchas gracias a todos ustedes También por haber hecho esto posible Y pues gracias a nuestro diario Muchas gracias No lo esperaba, no Pero Cupido me hechizó ¿Ahora qué hago? Si me he notizado No lo esperaba, no Desde mi estancia nació el amor ¿Ahora qué hago? Si de él me enamoré Tu amor me llevo A perder la razón Corre por mi cuerpo Hasta atrapar mi corazón A la patata soy bajo Echizo de amor y no hay A mi tonto que me libre de esta ilusión A la patata soy bajo Echizo de amor y no hay A mi tonto que me libre de esta ilusión A la patata soy bajo A la patata soy bajo